¡Entre, papá! ¡Entre, papá! Un mensaje que quiero dar, quiero que me escuchen todos por favor Este mundo material, hay que tratarlo con respeto y amor Este mundo material, hay que tratarlo con respeto y amor He visto casos de personas que predigen proteger el medio ambiente Pero no explica ni es prueba que ese discurso no sale del corazón Porque en sus casas tienen aves inocentes, en bellas aulas quieren firme en depresión Tomen galapa, guipi, sigo alegremente y echan al río las basuras por montón Tomen galapa, guipi, sigo alegremente y echan al río las basuras por montón Hoy con esta canción yo lo quiero inventar, a cuidar lo que Dios, tu gracia no creó Debemos pasar bien para no terminar, como aquí en un día, pero ese se gastó Debemos pasar bien para no terminar, como aquí en un día, pero ese se gastó Debemos pasar bien para no terminar, como aquí en un día, pero ese se gastó Me da cuenta que está bien para un otro mundo Como aquí me molía, me da cuenta que gastó A quien me escucha cantar Yo quiero tocarle el alma y la razón Del hombre quiero borrar Las ambiciones que causan destrucción Del hombre quiero borrar Las ambiciones que causan destrucción Sepan que agua toda está contaminada Invalidado y mercurio Y el pescado que comemos Contamina nuestro organismo también Hoy el planeta tiene un panorama duro Ya no sabemos ni que podemos comer Siempre es la misma tristeza en el futuro Si no cambiamos la forma de proceder Siempre es la misma tristeza en el futuro Si no cambiamos la forma de proceder Hoy con esta canción yo lo quiero empezar A cuidar lo que Dios un buen día lo creó Podemos hacer bien para no terminar Como aquel que un día la herencia se gastó Podemos hacer bien para no terminar Como aquel que un día la herencia se gastó Y contaminamos el agua y el aire Es la fuente de la fuente de vida ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias.